Nicaragua continúa fortaleciendo el trabajo que permite a nuestras familias y comunidades adaptarse al cambio climático. De esta manera, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, presentó los resultados de los impactos socioeconómicos y ambientales en la implementación de acciones climáticas para la protección de fuentes de aguas en los municipios de Murra, San Ramón, Huigalpa y San Juan de Limay. Es un proyecto que promovió precisamente hacer una planificación del recurso hídrico considerando la dimensión del clima en el sector de abastecimiento de agua potable. ¿Qué significó eso? Significó trabajar de una forma coordinada interinstitucionalmente con el FISE y ANA para precisamente tomar en consideración todos los elementos que conllevan el análisis de vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático a la preparación de proyectos de agua potable. En el municipio de Corn Islands, el Fondo de Inversión Social de Emergencia, en coordinación con el Marena y la Autoridad Nacional del Agua, desarrollaron una medida de adaptación al cambio climático. Esta medida consiste, su objetivo principal es mejorar la calidad del agua debido a que existen altos grados de conductividad eléctrica y salinidad y un alto riesgo de intrusión salina. Por lo que esta medida de adaptación lo que busca es hacer una captación de agua de lluvia para infiltrar a los pozos que abastecen a la isla. Estos resultados y lecciones aprendidas de este proyecto PACAS serán de gran utilidad para los programas ambientales que se encuentran en ejecución. Por ejemplo, el Programa de Innovación y Difusión de Tecnologías de Adaptación de la Agricultura al Cambio Climático en Nicaragua, conocido como AgriAdapta. Fue un proyecto que nos dejó muchas lecciones aprendidas desde el punto de vista del análisis, no de la fuente de agua en sí, sino del riesgo de esa fuente de agua del área de recarga hídrica para que pudiera resistir a los embates del cambio climático y así, de manera más segura, beneficiar a los protagonistas con las fuentes de agua. Noel Arbizú, Oficina de Comunicación, Marena.